Antes de una victoria sobrenatural, bienvenidos amigos a nuestro programa de Gotas de Oro. Gracias por sus llamadas, por sus correos, por hacerse anunciar en las redes. Muchas gracias. Son ustedes muy, pero muy especiales. Y en este momento quiero decirles que una de las victorias que yo quiero conquistar antes es poder meditar en la palabra. Si meditamos en la palabra, tenemos cómo comportarnos en los momentos críticos. Así que mire cómo está estudiando la palabra, mire cómo la está entendiendo, mire cómo la está sugiriendo para su vida, para su mente, para su familia. Es importante que tenga la palabra. Recuerde que cuando Jesús fue tentado por el enemigo, el Señor solo tuvo palabra para reprenderlo. Eso va a ser una estrategia, el poder reprender al enemigo con la palabra. Pero también cuando está viviendo una victoria, le da la gloria a Dios, porque esa victoria viene del Señor. Mil bendiciones y hasta nuestro próximo programa de Gotas de Oro. 残quemos en base. Y que sea el eco de tu voz. Conocerte